Mi soledad, ay, dile a las estrellas Que en mi tiempo, que mi amada se marchó Recuerda me dejo y hoy no puedo olvidarla Que mi amada se marchó, recuerda me dejo y hoy no puedo olvidarla Como la mañana de la vida me sobreviste Y mi vida se alegró Como la mañana de la vida me sobreviste Y mi vida se alegró Como la mañana de la vida me sobreviste Y mi vida se alegró Como la mañana de la vida me sobreviste Y mi vida se alegró Y los brazos sonrían ¿Dónde está la manita sonrida mi gente? ¿Dónde está la gente más alegre? Y para la familia Olivares Usualdo Olivares Las chicas sensuales ¡Los de Juan Palabiras! ¿Qué hay en Bruce? ¡Crisena! ¿Diviesto? ¡Los de carácter! ¿Dónde está mis amigos que no los veo? ¡Dónde! ¿Dónde están en mi cara? ¿Dónde están los amigos? ¡Salud, salud! ¡Chiné Aguilar! Ahora que estás Ahora que estás con las brosas ¡No dime, vine a ver! ¡No! ¿Cómo? Y esa van las traducciones ¡Y esa van! ¡Talón, hola! ¿Dónde están mis amigos que no las veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no quieren? Ahora que me encuentro muy alberto, nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas, siempre cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es inglés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es inglés ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está Castillo? ¿Dónde están los madonibares? ¿Dónde están los madonibares? ¿Dónde las vemos? ¡Salud, salud! ¡En la gente de la gente! ¡Seductores! ¡Sensuales! ¡En tu corazón! ¡En tu corazón! ¡En tu corazón! ¡En tu abuelo! ¡En tu corazón! 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 ¡ Siempre cuando tengas dinero para invitar Cuando tienes cuanto vales, así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés Cuando tienes cuanto vales, así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés Salud, salud Ahorita deseamos Audio Record Ahorita se vendrá Míramenos, te ríos ¡Qué chido, señores! Y en la sonora diva nacional ¡Ajá! ¡Qué bueno la gente de Julgán! ¡Otro éxito! ¡Vamos a gozar! ¡Esto es el beat! ¡Esto es el beat Sinara! ¡Ey! ¡Vamos gozando con ella esa vela! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja! ¡Mi amigo Willy! ¡Buena Willy! ¡Esto es el beat! ¡Ey! 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 ¡Esto es el beat! ¡Ey! 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 ¡ Pero mi amor no se compra, quiero seguir el soterío Pero mi amor no se compra, quiero seguir el papás hijo A mis amigos les digo, que no se canse, se canse Que viva la soltería y que un amor se como yo A mis amigos les digo, que no se canse, se canse Que viva la soltería y que un amor se como yo Porque tú me dijiste que me cansara contigo Porque tú me dijiste que me cansara contigo Ese camión no lo hice, porque tú hubiera perdido Ese camión no lo hice, porque tú hubiera perdido Regalos de agua me dicen, para que viva contigo Regalos de agua me dicen, para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir el soterío Pero mi amor no se compra, quiero seguir el soterío A mis amigos les digo, que no se canse, se canse Que viva la soltería y que un amor se como yo A mis amigos les digo, que no se canse, se canse Que viva la soltería y que un amor se como yo Que viva la soltería y que un amor se como yo Oye muchachos tranquilos, tranquilos, tranquilos muchachos tranquilos A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me levanta, me levanta A las seis de la mañana me cantaba mi chilala No hay que me tire un balazón Que me traspase la vida Mi chilala, mi chilala, me levanta, me levanta A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me levanta, me levanta A las seis de la mañana me cantaba mi chilala ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate mi chilala! Saco mi revolvito y te la mato Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Dices que no me quieres por una duda, por una duda Dices que no me quieres por una duda, por una duda Dices que no me quieres por una duda, por una duda Dices que no me quieres por una duda, por una duda Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la falta, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala ¡Vamos Julián! ¡Qué bonito el Big Chilala! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Exitazo! ¡Rotinario Láser! ¡Vito con la tronza! ¡Vito con la tronza! ¡Segundores! ¡Sensuales! ¡Llegando con la tronza! ¡Y la gente Julián! ¿Dónde está la gente Julián? ¡Es! ¡Es sabor! ¡Es! 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 Si supieras ¡Qué pena! ¡Me gozó tu partida! Si supieras ¡Qué pena! ¡Me dejaste solito! ¡Ya no creo en el amor! ¡Te engañaste con mi corazón! Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, sobre mi cama lloro Ayoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo mi amor Si no quiero nada, si no estás conmigo Ayoro el recuerdo y los deseos tuyos Si sufieras que pena, me causó tu partida Si sufieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, me engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, sobre mi cama lloro Ayoro el recuerdo y los deseos tuyos Yo no quiero nada, si no estás conmigo 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 Y los deseos, si no estás conmigo Y los deseos, no quiero nada, si no estás conmigo Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, licor mamito Celor, oye Lili Garán de Salud José Papa, quererte el colorado Vamos a buscar el audio Que esa hora Que esa hora se ría 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 ¡Gracias!